Hoy toca comparativa entre el Samsung Galaxy A35 5G y el Poco X6 Pro. Este último en España, teniendo en cuenta los precios oficiales 50€ más barato. Vamos a ello. Los dos traen un frontal plano, pero con la pantalla encendida se hace evidente como el Poco X6 Pro muestra unos marcos bastante más ajustados. Además es un equipo más compacto, así como 19 gramos más ligero. Si ahora les damos la vuelta, apreciarás como son bastante distintos, en especial porque mi Poco tiene una trasera curvada en los flancos con cuero vegano y cámaras incluidas en un módulo grande bien delimitado. El Galaxy A35 cuenta con una cara posterior plana de cristal con cierto efecto reflejo, pero poco claro. Hay que decir que el teléfono de Samsung aventaja a su rival con su certificación IP67. El IP54 del X6 Pro no resiste tanto frente al agua y al polvo. En lo personal, sinceramente me gusta más el look de las cámaras en el Galaxy. Ya me contarás cómo lo ves tú. El perfil es de plástico en acabado mate de corte recto, habiendo solo 0,15 milímetros de diferencia en el grosor. En el Poco X6 Pro, el botón de apagar y encender está destacado en amarillo. En el teléfono de Samsung, el control de volumen del sonido y el botón de apagar y encender están incluidos en un espacio con mayor nivel respecto al resto de la superficie. Abajo tienes en los dos el puerto USB-C compatible con OTG, uno de los dos altavoces y el micrófono principal para llamadas. Mientras que arriba cada uno tiene algo que lo distingue. El Poco, un puerto de infrarrojos para usarlo como mando a instancia universal con la aplicación correspondiente ya preinstalada por el sistema. Pero seguramente tenga más valor para ti el hecho de que con el Galaxy A35 5G podrás ampliar memoria con una tarjeta microSD de hasta 1TB. Uno y otro traen un sensor de huella dactilar óptico en pantalla, pero con el Poco se hace evidente que es más rápido el desbloqueo. Incluso cuando la luz es suficientemente buena, toma la delantera con el reconocimiento facial, salvo de estar totalmente a oscuras. Ahí solamente podrás desbloquear con el Galaxy A35 porque se aumenta el brillo de pantalla para iluminar nuestra cara. El Samsung Galaxy A35 5G viene con One UI 6.1 basado en Android 14, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y un total de memoria interna, en mi caso, de 256 GB. Aunque en España también se puede comprar con 128 GB. El Poco X6 Pro lo tengo ya con HyperOS basado en Android 14, trae Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC y en mi caso lo tengo con 512 GB de memoria interna UFS 4.0. En España hay una variante con 256 GB. En ninguno de los dos hay un sensor físico de proximidad y en cuanto a fortaleza en cobertura de red 5G en recintos de interior, el Poco X6 Pro es mejor. Es momento ya de fijarnos en la pantalla, en ambos con refresco automático de hasta 120 Hz. En el Galaxy A35 5G contamos delante con Crystal Gorilla Glass Victus y una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con 2340 x 1080 píxeles, certificación SGS de protección frente a la luz azul y pico de brillo de 1000 nits. ¿Lo ha hecho mejor Xiaomi? Pues sí, bajo mi punto de vista. El Poco X6 Pro trae Crystal Gorilla Glass 5, algo menos resistente, pero una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con 2712 x 1220 píxeles, ratio contraste de 5 millones a 1, atenuación PWM de 1920 Hz, 16.000 niveles para el ajuste del brillo y 1800 nits de pico de brillo. En recintos de interior el ajuste del brillo es más gradual con el Poco, más le cuesta recuperar pasando de un lugar a oscuras a uno con luz. En los dos pasando de luz a oscuras es preciso ajustar manualmente el brillo de pantalla para que realmente sea el mínimo posible, aunque el indicador esté abajo del todo. Incorporan dos altavoces potenciados con tecnología de sonido Dolby Atmos, aunque en el Galaxy viene desactivado de fábrica. Con el Poco, los altavoces tienen más presencia, dan más sensación de potencia y fuerzan más la voz del cantante. Pero, a mi modo de ver, aunque con un sonido más comedido, el sonido con el Galaxy es más nítido y controlado. Al menos así lo percibo yo con música digital. Al menos así lo percibo yo con música digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que Xiaomi debería darles a estos perros un look más de perro. Porque es... A ver, yo no me voy a negar que si me regalan uno de estos, pues me lo llevo a casa. O si me lo pudiera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, yo no me voy a negar que si me regalan uno de estos, pues me lo llevo a casa. A nivel de software, el Poco incluye una opción para impulsar el sonido envolvente, mientras que su rival trae una opción dedicada para el Dolby Atmos en Juegos. Eso sí, en ambos disponemos de presets de audio y de un completo ecualizador multibanda. Otra cosa que seguro te interesa es que si conectas por Bluetooth unos Nothing Ear 2 o unos OnePlus Buds Pro 2, el Poco X6 Pro permite usar el códec de audio LHDC. Mientras que con el Galaxy A35 obtienes como mucho el códec de audio AAC. En todo caso, detener unos auriculares de cable con un amplificador Fio BTR7 si obtienes LHDC con el teléfono de Samsung. Por otra parte, para entender bien los límites de rendimiento de uno y de otro, me parece interesante que veas los resultados obtenidos con Gipbench Edge. El Poco es claramente más solvente. En CPU multicore es un 45% superior, y en GPU la puntuación obtenida es un 56% mayor. En la práctica, por ejemplo, al jugar a PUBG con el teléfono de Samsung se pueden fijar como mucho gráficos en HDR y TASAN de cuadros en Ultra. Eso sí, siendo el sonido con altavoces bastante mejor comparado con su rival. Para ello te recomiendo activar el Dolby Atmos desde los ajustes de audio del sistema. Este teléfono trae un procesador Exynos 1380 y GPU Mali-G68, en mi caso con 8 GB de RAM. Para jugar tengo claro que el Poco X6 Pro es mejor producto. Con Pumchi permite fijar gráficos en HDR con TASAN de cuadros en extremo, y admite un tope de gráficos en Ultra HDR con TASAN de cuadros en Ultra. Los más jugones sabrán valorar la frecuencia de muestreo táctil instantánea de 2160 Hz activado el modo de juegos Game Turbo. El teléfono viene con un procesador Mediatek Dimensity 8300 Ultra, GPU Mali-G615MC6 y, en mi caso, 12 GB de RAM. Cambiando de tema, ambos incorporan una batería de 5000 mAh de capacidad, a juzgar por las pruebas obteniendo unos consumos de energía bastante similares en las tres mediciones realizadas a nivel comparativo. Jugar 31 minutos a PUBG con gráficos en HDR en el X6 Pro se agota un 7% de batería y en el A35 un 8%. Una hora viendo vídeos de YouTube restan un 8% con el X6 Pro y un 9% en el Galaxy A35. Y grabar 10 minutos de vídeo en 4K 30fps se lleva en ambos un 4% de batería. El teléfono de Xiaomi toma la delantera al recuperar energía con su sistema de carga de 67W, habiéndose incluido el cargador en la caja. Se pasa de 0 a 100% de carga en 50 minutos. El smartphone de Samsung no incluye cargador pero le corresponde uno de 25W de capacidad. Yo he usado un cargador X-Torm de 35W con Power & Delivery que me ha permitido pasar de 0 a 100% de carga en 1 hora y 20 minutos. Ahora ya toca meternos de lleno en el apartado de cámaras delante habiendo en el Poco X6 Pro una selfie de 16MP capaz de tomar secuencias de vídeo en hasta 1080p 60fps. Con el Galaxy A35 5G tenemos una cámara de 13MP capaz de tomar secuencias de vídeo en hasta 4K 30fps. En cuanto a las cámaras traseras, el Poco incorpora una principal de 64MP con OIS, ultraangular de 8MP y macro de 2MP. El teléfono móvil de Samsung nos brinda una cámara principal de 50MP con OIS, ultraangular también de 8MP pero en este caso la cámara macro es de 5MP. En lo que a la aplicación de cámaras se refiere habrá similitudes y diferencias. En los dos no falta un modo de captura retrato. Vídeo permite tomar secuencias en hasta 4K a 30fps con la cámara principal trasera y frontal con el Galaxy. Hay un modo para fotos de noche en plena calle. Dispones de la función de cámara lenta que va más allá con el Poco con sus 1920fps en calidad HD. El Galaxy se queda con 240fps. En cámara rápida el Galaxy toma secuencias en 1080p y hasta 60fps de velocidad. Y el X6 Pro trae 4K y hasta 1800fps de velocidad. Y finalmente en los dos hay un modo de captura para pros con el que manejar parámetros de imagen con libertad. Pero sin poder almacenar fotos en formato RAW. Ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara selfie del Poco X6 Pro para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. Pues ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara selfie del Galaxy A35 para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!